Te diré que mis besos están guardados Que nunca pude ver a quien no amé de verdad La vi llorar y mi intención no fue venderla Pero que más me queda que decirle la verdad La vi llorar y mi intención no fue venderla Pero que más me queda que decirle la verdad Sus lágrimas caían sobre mi pie Por el momento pude comprender Que me amaba de verdad y que sus palabras Vuelan de llanto, ay nos amamos tanto Pero vives con él, ay nos amamos tanto Pero vives con él, me muero de pensar Que haces el amor con él sin amarlo Que soy tu adición y que tu nombre Esté en tus labios Te he oído por ahí que cuando salga en la cama Pronuncias mi nombre Y te siento cobaltado porque no te puede dar Lo que yo te doy como hombre Mucho amor Me muero deду Abrió M captured